bueno buenas amigos yo soy aman quiero que me amen un vídeo más y hoy les voy a mostrar cómo jugar a minecraft en mi servidor con la pandilla amigos de los semaneros venga a hacer la ciudad de los semaneros y es muy fácil ya casi todos tienen van acá al launcher bien lo descargan hacen clic acá y ponen acá perdón descargar y bueno por lo general cálculo que van a tener windows es para pc hacen clic en pc lo descargan lo instalan y ya tienen acá nuestro lanche a ver espera vamos a ampliar vamos a bajar un poquito para así se ve todo bien así sería el lanche vamos a sacarlo de y cómo hacemos bien como les explicaba yo ya lo tengo armado pero tienen que instalar un mod en su servidor de minecraft bien apretan a cada tele mod bien acá aparece los mods crean un perfil bien yo ya tengo demand pero vamos a poner en maneros bien la versión dejan está 116.5 bien y el forje es 30 043 como está lo crean bien y una vez que los crean van a mod bien y buscan el mod que se llama así se los dejo en la descripción bien van en mod ponen acá a buscar y buscan el mod security craft una vez que llegan acá al mod security craft crash y lo instalan y listo está instalado en modo verde está activo y en modo azul blanco está desactivado ustedes lo dejan en modo verde bien los dos vamos al modo pack no se encontró ninguno vamos acá quedó en verde bien salen van acá me quedó ya si no le deja la versión ese maneros el perfil que cree recién y entrar al juego bien ahora va a tardar porque tiene que cargar el modo todo acá estoy en mi servidor hay una persona activa que no me acuerdo quién era bien este es el servidor de yo soy man que está en la descripción yo soy de man punto a ternos punto me bien y una vez que carga todo vamos a avanzar esto porque tarda un cachito o vamos a ponerle pausa hasta que termine de cargar bien ahí cargó vamos a multi jugadores continuar añadir servidor servidor acá el nombre le pueden poner los que ustedes quieran los semaneros lo que sea el yo soy man punto a ternos punto me que está en la descripción aceptar y conectar con el servidor si estáis sigue mi amigo conectado bien está sigue de alta bien nos conectamos conectando el servidor hijo del jaballo vamos de nuevo y ahora qué le pasa tío conectando con el servidor a veces falla a veces no a veces gano entrando al mundo listo tuvo un pequeñito error pero bueno entonces fácil tienen que instalar crear un perfil instalar el mod y entrar al minecraft 1.165 con el perfil recién creado bien y acá como pueden ver acá me van a disparar las torretas no son mías son mías miren ya puse el security mod como son mías las torretas no me disparan pero tranquilamente si no me dispararían bien y acá tengo los cofres que si los queremos abrir tengo que poner la contraseña que no la voy a poner porque si no se van a dar cuenta tío así que fuera fuera apretamos la e y venga y las torretas esto para mostrarles de prueba bien ahí tengo cuatro torretas y dos cofres ustedes buscaban seguridad muchos decían este me robó este me sacó este me la 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 bueno venga tío ya tenemos torretas bien esto nos defiende esto obvio irían adentro de la casa bien para defender sus cosas no cuando se acerca un extraño yo lo voy a tener que sacar porque va a atacar a todas las torretas a cualquiera que pase por acá pero bueno era para mostrarles cómo es esto bien así que denle like comenten compartan suscríbanse y jueguen en vivo a minecraft con yo soy el man los semaneros y sus amigos venga tío y pude recuperar bastante la ciudad el corazón que hizo estefano gilguerito una casita allá arriba se están haciendo miren qué lindo todo y de a poquito va quedando venga y ahí viene una araña y estoy vengan arañas vengan que me voy joder necesito una casa con puertitas y no acá menos mal uy un clipper no 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 me alejo porque si no va a destrozar todo y allá está el caballito de isaac y bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy prefiero que me mate antes que destruyan algo así que denle like comenten compartan suscríbanse y ya no sé si hoy llegaremos pero vamos a hacer muchos directos de minecraft bueno like like ay me va a matar me va a matar no lo quiero ver se mamó